Hola a todos, espero que estén muy bien, bueno antes de iniciar este video quiero pedirles que por favor vamos por la meta de 5 mil likes para este video En el pasado la verdad se super rifaron, como en 12 horas más o menos llegamos a los 5 mil, ahorita el video va a ir como en 7 mil likes Así que muchas muchas gracias, así que por favor dejen su like y dejen su comentario, el comentario que ustedes quieran siempre doy corazón Y para elegir 5, no son 5 personas, son 10 personas las que elijo, como estas que me comentaron Muchas muchas gracias de verdad a todos por sus comentarios, muchas gracias por sus buenas vibras, sus buenos deseos y muchas gracias por seguirme acompañando El día de hoy, igual que el ayer, perdonen si les muestro siempre lo mismo de es que siempre te has de comer, siempre sacas animales al sol, es lo que se hace aquí Pero hoy traigo un gran reto, vamos a sacar obviamente como siempre dragones barbudos, vamos a sacar a las tortugas que pues no nos quitan espacio, no son difíciles Pero el día de hoy nos vamos a rifar porque vamos a sacar a las iguanas, a todas las iguanas las voy a sacar al sol, son en total 9 iguanas Y es que construí algo muy muy chido, chequense esto Esto de aquí mis amigos, lo construí ayer en la tarde, tarde noche, ya que estaba metiendo animales, dije a ver pues vamos a ver que queda, a ver que tal queda Y miren, hice unos hoyos, clavé los árboles del árbol que habíamos talado y miren hice el asoleadero para Marcelito, a él le encanta Y de hecho desde ayer lo quise hacer porque ayer lo noté muy, ya muy desesperado y veía hacia acá pues obviamente la ventana da hacia el jardín Y lo veía queriándose salir, o sea muy insistente, entonces miren le hice un pequeño asoleadero Aquí lo vamos a poner al buen Marcelito, ahorita ya está pegando aquí el solecito rico, de hecho ya hasta está calientito aquí el tronco Y siento que va a estar muy feliz aquí, obviamente no podemos quitarle la vista de encima, no podemos meternos y ahí pues ahí quédense así como pues algunos de los animales Y pues más que nada como ya son iguanas grandes y usamos las protecciones estas de malla pues pueden reventar y se nos pueden salir Pero más que nada me preocupa Marcelito, que el ser una iguana grande vaya a querer correr Imagínense que se suba a uno de estos árboles, en la vida la vuelvo a bajar Entonces vamos a tener que tenerlo bien vigilado, pero mírenme, ¿qué les parece? Díganme qué opinan, los dejé bastante bastante macizos y hice hoyos bastante profundos y más aparte con un mazo que tengo ahí Compacté bien bien la tierra para que no se estén moviendo Siento que quedan padres, ¿no? O sea imagínense aquí construir una jaula de este tamaño para aquí soltar a las iguanas Estaría súper chido y aquí miren, que tengan espacio donde subir, bajar y el sol directo Creo que aquí serían muy muy felices Pero pues bueno, esa construcción viene después Ahorita vamos a aprovechar que esté el solecito rico y vamos a sacar a Marcelo y vamos a sacar a todas las iguanas Ya lo hice una vez y no vuelvo a cometer ese error de tener las manos ocupadas con cámara y sacar animales Ya tuvimos una mala experiencia con este blue de que perdió la cola Así que voy a tener que dejarlos un ratito Voy a sacar a todos los animales y al ratito ya les enseño cómo están todos allá afuera disfrutando Porque sí, necesito todos mis sentidos al 100, necesito mis manos al 100 desocupadas para poder manipular bien a los animales Si no luego hay accidentes, así que ahorita los veo Este muchachito de aquí como que ya sabe que le toca sol y mírenlo Anda aquí esperando Y de hecho sí quiero sacarlo para que se dé un buen baño Porque tiene un poco de muda retenida ahí en sus espinas dorsales Por ahí le vi unas cuantas espinas con un poco de muda Así que sí lo quiero remojar un poco Y después quitárselas Hola Hola ¿Ya eres buena onda? No, creo que aún no es buena onda Listo, lo logré Pagué con un poco de sangre y rasguños pero lo logré Tengo a todas mis iguanas aquí afuera Aquí está el buen buba Todos se portaron muy bien Obviamente un poco nerviosos pero nadie así que no se pudiera controlar Aquí está Blue Teniente Dan Ay, ya se salió maléfica, mírenla Oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Dejen, agarro mis guantes para regresarla Oye No puedes estar aquí ¿Eh? Anda Tú no puedes estar aquí O sea, la saqué Para que estén en el sol Tú no puedes estar aquí No te puedes salir Tenemos maléfica Tenemos Juana Tenemos a Chingadita Saqué estas tortugas Tenemos a Teniente Dan Tenemos las azules de José Luis Ugale Y miren nada más Qué chulada Qué chulada de imagen Aquí como se ve el buen Marcelito Tengo que estar al pendiente porque Se van a estar saliendo aquellas Miren qué chulada de imagen Esta va a ser la miniatura Obviamente Miren nada más Muy chulo Muy fresco se ve este pana Miren nada más Y aparte es súper lindo Miren Recuerden que les había dicho que me daba un poco de miedo ¿No? ¿Qué creen? Es súper, súper tranquilo Incluso para sacarlo Se presta bastante bien Así como de Ay sí Con tal de que me saques No tengo problema Le encanta que lo anden acariciando Miren nada más Qué chulo Qué chulo este muchacho Es súper, súper dócil Y lo dejé aquí Y no ha hecho por bajarse Por aventarse Por irse a otro lado Yo creo pues él ya vio que Esa es su zona Aquí nadie lo molesta Obviamente recibe el sol directo Entonces yo creo ya Ya de haber dicho Aquí yo me quedo No me muevo Ni para que el armo de tos Ni para que me voy a otro lado Y que me estén molestando Él ya vio que este es su lugar Está muy feliz ¿Qué onda? Obviamente pues se pone así Porque Oigan Tantas iguanas Pues obviamente tiene que Mostrar su dominio Que él es el El alfa aquí Obviamente tú eres el El alfa ¿Eh? Tú eres el alfa muchacho Él es la iguana más grande Que yo tengo Bueno Que hasta ahorita nos acompaña En Asa Exotics Pues obviamente va a ser Por poco tiempo Pero espero que las mías Crezcan ese tamaño Pues Ugalde nos Nos comenta que es una iguana De más de 10 años Esto es lo que puede llegar A medir una iguana Con buenos cuidados En 10 años Las mías tienen No sé Buva tiene con nosotros Un año Este año cumple dos años Pero desconozco su edad Blue tiene con nosotros Tres años Teniente Dan también Cumple con nosotros Dos años Y de ahí pues Las de allá son hembras Juana Yo calculo que ya debe haber Alcanzado su talla máxima Al ser una hembra Al ser una hembra Pues esa es su talla máxima Crecerá un poco más Si acaso Como maléfica Pero de ahí en fuera Es la talla máxima Que alcanza una hembra Solamente Oye Así que como Owen Con los Velociraptors Suave Suave nena Esa es tu zona Ahí te quedas Aunque no te guste Ahí te quedas Ok Capichi Capichi Entiendes Ahí te me quedas Pues estas ya son Más o menos Las tallas máximas Que alcanza una hembra Pero Imagínense Si esta es Un iguana verde Un iguana común Que este es el color Que pues Casi todos Compran sus iguanas Así es como se puede ver Un macho adulto Ahora imagínense Este tamaño Un iguana azul Imagínense Esos colores azules Se vería Hermosa Obviamente Al ser un macho Dominante Las coloraciones Naranjas Esos Esos tonos naranjas Indican Que es un macho Dominante Que el Muestra así Que el Manda Y el El es el alfa Aquí No hay nadie Por encima de el Por eso tiene Esos colores Tan Distintivos Para que todos Lo vean Y sepan Que aquí El es el mero El mero machín Ahora imagínense Por ejemplo A Bubba O a Blue Iguanas azules Pero de este tamaño Puff Se verían Preciosas Así que A seguir cuidando A nuestras iguanas Para que alcancen Esa talla Y aquellas personas Que tengan un iguana Si tienen suerte Y es un macho Porque ya saben Que son chiquillas Muchas veces Pues es al chin shampoo A ver que te sale Si es macho o hembra Pero si tienen la suerte De que tengan un macho Si lo cuidan bien Así es Como se puede ver Su iguana En un futuro Son muchos años Lo sé Es la desventaja De los reptiles Los reptiles Son carrera larga No es para En 5 años Lo tengo así Es cuestión de tiempo Buenos cuidados Buena alimentación Buenos parámetros Y pueden tener Un ejemplar Así de hermoso Hoy si Cometí El Como se puede decir Tomé la buena decisión De sacar mi computadora Celular y todo Que ayer me aventé Dos horas Aquí Y sin celular Sin computadora Sin nada Pues obviamente Se vuelve más tedioso Más aburrido Pues nada más Tienes que estar viendo animales Dos horas aquí Imagínense Nada más lo aburrido Que ya estaba Ahora si tomé La buena decisión De sacarme mis cosas Voy a subir El video que van a ver El día de hoy Que pues ya lo habrán visto Ayer Es cuando saco A Lilith A un baño De hecho Hoy le tocaba A Lilith baño Pero decidí mejor Miren Sacar a todas las iguanas A Lilith afortunadamente El día de ayer Con el baño que le dimos Si logramos quitarle La gran mayoría de muda Mañana le damos otro Sin ningún problema Y pues espero Que hayan visto ese video Y espero que me hayan Dejado su like Y su comentario Voy a pues esperarme aquí Un buen rato No puedo tampoco Irme por Marcelo Imagínense Como les dije Que se echa a correr Allá y se suba un árbol En la vida Lo vuelvo a ver Así que hay que estar Siempre al pendiente De los bichos Entonces un ratito Aquí al sol Y los veo en un rato No puedo no No puedo no No puedo no Noté algo bastante interesante En primer lugar ya se fue el sol Ya se está nublando, valió madre A ver si ahorita el airecito se las lleva En segundo lugar, Marcelito Maléfica, se anda Trepe y trepe, entonces Marcelito Desde allá le echó el ojo y dijo a ver Donde están, se bajó Rodeó por aquí, estuvo dando varias vueltas Y como que no daba con el lugar en donde estaban Ahorita se volvió a subir y ya vio Donde, y miren Marcelito ya se vino a meter Con ellas, y anda Querendón este muchachito Anda queriendo aparearse aquí Con las hembras, nada más que las hembras no quieren Entonces yo siento que el sol No sé, y el agua no sé, como que Activó, les prendió esa Hormona de quererse reproducir Y el buen Marcelito pues anda Queriendo montar a las hembras, nada más que ellas Pues no se dejan, así ya saben Pues el apareamiento con los reptiles Eso puede ser un poco, un poco brusco Entonces pues las muerde, les muerde aquí El cuello, los costados Pero las hembras nomás, ¿no? Y miren, Marcelito va a decir No, pues si no quieren Ahí se ven Entonces pues este, estas muchachitas Andan muy, muy enojonas Pobre Marcelito Se va a tener que ir Un poco, un poco triste Pero vamos a ver si esto funciona Para que haya apareamiento Ahorita ya pasó la época Normalmente es como en diciembre Cuando hace frío Para que las hembras pongan los huevos Y en el lapso de diciembre a marzo Que ya más o menos Es cuando está el solecito rico Está la primavera Es cuando nacen las, las, las crías Y es cuando ya tienen alimento En abundancia y así, ¿no? Ahora sí que se programan Para que las crías nazcan Cuando es buena temporada Ya hay alimento de sobra Entonces pues imagino que A las hembras ya se les pasó Así como que la ovulación Y pues buen Marcelito Se tendrá que ir resignado Otra vez a su posadera Pero pues está interesante eso, ¿eh? Que con el agua y el sol Se haya activado el instinto de Marcelito Porque allá adentro ni las pela Fue hasta acá afuera Donde le llamó más la atención Las hembras Pues yo creo que ya es suficiente de sol Estos árboles nos tapan completamente Sale de repente el sol Las nubes se van, vienen Pero cuando sale el sol Miren, justamente el sol está aquí Entonces estos dos árboles nos tapan Y pues ya no les da todos A Bubba ya no le da bien Teniente Adán todavía Estos también La ventaja de que tienen malla Pues el sol les da completo Pero pues estos como están en tina Se hace muchísima sombra Entonces ya no tiene caso tenerlos Y pues a estas muchachitas Ahorita les está dando Pero lo mismo Como está ya muy alta la tina Solamente les da por ejemplo En esa pared Marcelito Es el más feliz Este sí le da Todo el sol de lleno Pero pues vamos a empezar a meter Aunque sea las hembras Mientras Para no estar al pendiente De que se nos vaya a salir ninguna Marcelito yo creo que aquí lo podemos dejar No hace por irse Y después empezamos Miren, en este ya está completamente La sombra Y algo que no me gusta De las mallas Yo creo Miren, tenía pensado Hacer unos encierros Así como estos Para sacar el sol Pero para que me complico La existencia Si puedo Comprar unos Pues se llaman Rascaderos Que son para los gallos Son jaulas chaparritas De malla mucho más resistente Y no salen tan caros Entonces yo creo que mejor de esos Porque miren Se raspan absolutamente toda la cara Intentando salirse Y sin embargo Cuando están en una malla así completa Ya no hacen por estar escapando Es más Así como que La tina como que no les agrada mucho Intentan salir hacia arriba Entonces vamos a intentarlo No puedo comprar unos dos Sacar al sol Y ver que procede Y pues ya después Pues hacer la jaula grande aquí Porque incluso O sea podemos ocupar para las iguanas Sacarlos Y también para los varanos Al haber bastantes troncos Los varanos pueden Fácilmente Subir aquí Poner una tina En la parte de abajo Para que se metan a refrescar Y dejar todo esto Bien bien Protegido Con una malla Entonces se le puede sacar Bastante provecho Pero me gusta Me gusta como se ve Déjenme en los comentarios Que opinan Les gusta como quedó Aquí la La estructura El asoleadero Del buen Marcelito Se le puede sacar Mucho provecho esto Pero a mi En lo personal Me gustó Mis amigos Espero que les haya gustado Este video Este tipo de cosas Lo van a ver Muy muy seguido El hecho de sacar animales Yo creo Próximamente Vamos a intentar sacar Tanto a Ragnar Como a Roco A Roco Híjole Yo creo con presas Ofreciéndole presas A ver como se pone A ver si no se nos pone Un poquito loco Pero igual Que ocupen ese Ese posadero Ese asoleadero También para que Ahí todos los reptiles Que tengamos Que podamos sacar Al sol Desde hasta Lilith También lo puede sacar Provecho Entonces vamos a Sacar provecho A eso Y ya en un futuro Llenarlo Bueno Enmayarlo bien Para que ahí Podamos soltar Los animales Y ahí anden Sin ningún problema ¿Vale? Espero que les haya gustado Este video Déjenme en los comentarios Que les pareció El asoleadero Que hicimos Que les pareció La actitud Que tiene El buen Marcelito La verdad es que Es un amor De lagartija Y pues miren Ahorita ya está Súper tranquilo Porque si últimamente Lo veía así Como que ahora Si estaba rascando La malla De que se quería salir Y viendo así El jardín Ya le Estamos cumpliendo Su sueño De estarlo sacando Y va a ser Diario ¿Vale? Así que cuídense mucho Nos vemos para la próxima Los quiero Y ya saben 5 mil likes Para este video Nos vemos Bye